Tomando una pantalla Bueno A mi se me ocurrió la locura Al salir del instituto de estudiar Física y Granada Y bueno, en la carrera de física Estudié tanto lo más grande Que se puede estudiar como es el universo Como lo más pequeño como es el átomo Y las partículas dentro del átomo Y se da uno cuenta, o al menos a mi me llegó Esa reflexión Igual no tiene que ver con la ciencia Que todos estamos rodeados De cosas tanto buenas como malas Tanto grandes como pequeñas Y quién sabe qué serán De esas cosas que hoy son importantes Ayer no lo fueron Y qué sabe qué serán de todas esas cosas Grandes o pequeñas O por venir o que ya llegaron Quién sabe qué pasará con ellas Y dónde llegarán Cuando se apague la última estrella Esta canción se llama así Cuando se apague la última estrella La vida que prende en cada palabra Dos libros, las lenguas perdidas Va a ver la torre, el rey, el roque, el ángel Y la vida La rueda, la imprenta, la pólvora, la invasión cultural Y silenciosa, el miedo a lo diferente El consumo, el planeta El amor que secó de repente en la puerta de tu casa El plástico, el silicio, el coltaje, el vinilo, el crozaje Y el estar, el bienestar Los hijos, el bronce, el fuego, desandar, el camino Y el primer mono que caminó Y el primer mono que caminó Erguido La rueda, las dudas, el hambre, la herrumbre El principio de invertidumbre El asombro, la luz, el instinto y la virtud Del instante preciso en que del laberinto Escapó el corazón de deseo El ruido, el pipa y el deseo Los juans, la infección, la navaja de ropa Los labios, el alma, la espera y la calma El instante preciso en que el paraíso expulsó la razón Y el deseo Seremos un suspiro antes del final Rido en el marido Un abrazo frío de la eternidad Cuando se apague la última estrella Cuando se apague la última estrella La rueda, la inventa A por una invasión cultural Y silenciosa, el miedo, lo diferente El consumo, el planeta El árbol que secó de repente En la puerta de tu casa El plástico, el silicio, el colpante El vinilo, el brozal El estado del bienestar Los hijos, el bronco, el fuego Desandar, el camino Y el primer mono que caminó El ruido El olor a las dudas El hambre, la ilumbre El principio del perdido El asombro, la luz, el instinto y la virtud Del instante preciso en que del laberinto Escapó al corazón del deseo El ruido, el pipa, el deseo Los juans, la infección, la navaja de ropa Tus labios, el alma, la espera y la calma El instante preciso en que el paraíso expulsó la razón Y el deseo Seremos un suspiro antes de ir Cuando se apague la última estrella Cuando se apague la última estrella Cuando se apague la última estrella Muchas gracias